Con pancartas en mano, decenas de trabajadores de Excel participaron de la marcha convocada por la dirigencia a nivel nacional a favor de la derogatoria de la Ley 1293 de Modernización de los Servicios de Saneamiento del Perú. En primer lugar, que esta ley ha sido aprobada rajatabla por el Congreso sin que haya existido un debate nacional, sin participación de la población, sin participación de la representación de los trabajadores. Esta nefasta ley es eminentemente centralista, excluyente, deja como convidado de piedra a los gobiernos regionales, a las municipalidades y principalmente va a atentar con el alza tarifaria. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Excel de Lambayeque, Pilar Cabrera Celada, señaló que es evidente la intención del Estado de querer privatizar el agua, cuyas consecuencias para los servidores serían la anulación del área de recursos humanos. Se habla de la gestión de recursos humanos, se habla de una escala salarial, de una escala de remuneraciones sólo para funcionarios. En ningún momento se menciona las remuneraciones para los trabajadores. Asimismo, expresó que con esta medida, el gobierno central buscaría evadir su responsabilidad en las empresas públicas de saneamiento, pretendiendo tercerizar los servicios y fomentar los despidos masivos. Eso quiere decir que a través de la privatización se pretendería tercerizar todos los servicios. Todos sabemos que la tercerización es la mejor forma de explotación, sin derechos, sin beneficios. El país señaló que de darse la derogatoria de la ley de modernización de los servicios de saneamiento, se podrá implementar una norma que cuente con el aporte de dos actores del sistema, como son los trabajadores y usuarios, quienes podrían tener representatividad en el directorio. Los servicios públicos tienen que tener representación de los usuarios, representación de los trabajadores, y de esa manera, estratégicamente, podemos manejar nuestros servicios con transparencia en el gasto, con la inversión, con que se utilicen bien las tarifas que se pagan para mejorar la calidad del servicio en toda la región de la Mayer. La marcha culminó en la sede de la gobernación política, donde presentaron un memorial.